hola qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo un videíto sobre cómo vamos a hacer el cambio de aceite de la vento express 150 importante antes de comenzar es saberla este esta motocicleta viene ya de un viajecito de más de 40 minutos entonces ya prácticamente el aceite viene muy líquido y eso ayuda a que se escurra hacia abajo se facilite el drenaje a la hora de abrirla que la tapa si no no es más allá de viaje pues echarla a andar unos 15 20 minutos dejarla reposar unos 5 y para buscar a que el aceite escurra esté apropiado bueno que nada necesitamos un botecito donde vamos a hacer que escurra el aceite aquí también esta es la tuerca que vamos a tener que aflojar es la tuerca que tenemos que aflojar aquí ya previamente la aflojamos porque pues no podemos maniobrar con el bote y también con el posapil entonces vamos a esos tres dos sirven de referencia así hay que tener cuidado porque el tornillo está caliente y aquí el aceite debe estar más entonces tengan cuidado para que no se vayan a quemar y así vamos a dejar escurriendo por unos 20 minutos para desahogar el aceite más rápido aunque desahogue el aceite más rápido hay que aflojar hay que quitar esta tapa de aquí para que entre aire y salga más rápido bueno amigos y en lo que escurre el aceite vamos a lavar mientras de esta parte el filtro de aceite o cerral como lo conocen algunos tampoco tenemos la medida de la llave pero el poderoso perico nos está haciendo valer estas van apretadas al llegue nada más aquí adentro está el filtro el cual vamos a limpiar con carboclin fíjate como vamos a retirar mano con mucho cuidado porque aquí adentro hay un resorte puede salir volando y miren también fuga aceite por ahí un poquito que se puede quedar recuerden va el resorte y aquí adentro viene el sedal o el filtro de aceite que como pueden ver aquí tiene algunas ruedaditas que es normal el aceite bueno esto lo vamos a vamos a limpiar el resorte y el filtro y la tapa con este carboclin nos vamos a dar unas pasaditas y listo vamos a ver que se evapore esto evapora rápido muchachos aquí es importante cada que le hagan el cambio de aceite tomen en cuenta este empaque de plástico que tiene aquí si no está roto o si no se quedó pegado o que tenga alguna posible fisura porque si no les va a empezar a chorrear el aceite de ahí también vamos a limpiar y tiene que quedar así limpiecito esperar a que esto evapore y que escurra tantito para ponerlos de una vez bueno una vez que ya escurrió el aceite vamos a proceder a ponerle su taponcito en la parte de abajo vamos a limpiar con un trapito vamos a limpiarle aquí su boquita donde está el aceite y también aquí donde está el filtro de aceite aquí tenemos el tornillo esto es igual una vez que entra por ejemplo aquí que ya entró todo nada más se le aprieta con el perico hasta donde tope y un poquito más pero ya porque se puede embarrar ahora vamos a meter por aquí el filtro de aceite recuerden que va en esta posición así y de este lado va la tapa y así lo introducimos de una vez listo este igual nada más se salgue una vez que ya topó pues ahí ya topó nada más le damos una media vuelta o dos o una vuelta con el perico aquí ya queda apretado ahora vamos a proceder a vamos a apretar un poquito el tornillo de aquí abajo acá ahí apretó nada más le vamos a dar media vuelta más ahí está con eso eso nada más se apretan al chile bueno y pues ahora vamos a bueno nosotros hicimos fabricamos un embudo pero si no es un embudo vamos a vertir el aceite en la descripción del vídeo les voy a dejar el link del aceite que hay donde poner hay que hacerlo despacito y esperar que entre sugerencia agarra el embudo porque se puede salir y verificar que en esta parte de la base del embudo no escurre el aceite porque si no estaríamos tirando una vez que ya hemos este que ya se vació el aceite pues ya básicamente es lo que todo lo que se tiene que hacer este bueno pues ahora podemos a proceder a tapar pero no tapamos le ponemos su taponcito hay que verificar que no entre chueca la bayoneta o la tapa y antes de echarla a prender digo perdón y antes de echarla a andar pues hay que recordar que no tiene nada de aceite aquí arriba todo está aquí abajo entonces como lo vamos a subir con el crank vamos a darle tres tres no pero todavía no lo prendas nomás hay que hacerlo subir y ya después lo prendas vamos a si lo hacemos con el crank unas tres vueltas o que ya sientas que engrano aquí un poco de por si le echas a andar con el crank no? ahorita si ahorita si porque no tiene la batería ya no sirve la batería va listo va pues déjame vamos para atrás vamos al del agua y ya que le dimos unas vueltas con el crank así con la manita ahora si vamos a procederla a echar a andar ya se van listo ya y bueno amigos así es como se le hace el cambio de aceite a la venta express 150 sin más que agregar los invito a que se suscriban al canal les den like al video y que me sigan en mis redes sociales nos vemos en las en el siguiente video buenas rutas